Bueno, nuevamente, muchas gracias por estar aquí en esta última sesión. Ha sido un par de días muy intensos viendo temas de distinta trascendencia, todos ellos muy importantes para la región. Y queremos cerrar ahora este último panel hablando sobre uno de los temas probablemente más importantes en el desarrollo de América Latina que tiene que ver con las ciudades. Voy a hablar en español y cuando hable el turno para Danny Leipzig, I will switch to English to honor your language here. Cambiaré el inglés en honor a su idioma de aquí de Estados Unidos. El día de hoy tiene que ver con ciudades, decía, y el objetivo es trabajar sobre este tema en una región donde las ciudades están en el corazón de nuestra agenda de desarrollo. El crecimiento de nuestras ciudades ha generado desafíos en materia de inclusión, productividad y de la gestión integral del riesgo, sin embargo, ante estos desafíos son también nuestras ciudades las que han promovido importantes innovaciones desde lo público para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. El propósito de este panel es generar un diálogo sobre lo que ha sucedido en el desarrollo de las ciudades latinoamericanas en las últimas décadas, conocer algunas innovaciones y prácticas exitosas que han contribuido a la construcción de ciudades más inteligentes, seguras y resilientes. Y para dar una nota de introducción de esta jornada quisiera hacer unas reflexiones sobre el tema urbano en América Latina. América Latina es una región probablemente la más altamente urbanizada del mundo en desarrollo. Más del 80% de las personas que vivimos en América Latina vivimos en ciudades. Y de aquellos que vivimos en ciudades, entre un 25 y hasta un 50% viven embarriadas en condiciones precarias. Y esto es un elemento que llama mucho a la reflexión. Si queremos ver el desarrollo de una región, tenemos que mirar dónde está la gente y la gente está en las ciudades. Por lo tanto, la mirada territorial es importante. Pero también tenemos que reconocer que América Latina es una región que ha hecho avances importantes y lo presentaba el presidente el día de ayer en la tarde, en la primera sesión. La reducción de la pobreza es un hecho muy relevante y trascendente para todos. Y junto con la reducción de la pobreza, donde más de 50 millones de personas han pasado a la clase media, también está la reducción de la inequidad. Y es probablemente una de las pocas regiones en el mundo que ha reducido la inequidad en los últimos 15 años. Sin embargo, todavía somos la región más inequitativa del mundo, la región más desigual. Y la cara más visible de la desigualdad está en la exclusión social. La exclusión social que tienen los ciudadanos de acceder a servicios como el agua, la vivienda, la educación, la salud, entre otros. Por lo tanto, si queremos trabajar en una agenda inclusiva como organización y como sociedad, tenemos que pensar seriamente en la inclusión. Por otro lado, también es importante reconocer que América Latina es una región donde en las ciudades se producen dos terceras partes del Producto Interno Bruto. 67% del PIB que se genera en la región está asociado a las ciudades. Por lo tanto, no solamente por las concepciones de la población, la presencia de la gente, sino también porque es aquí donde se generan muchas fuentes de empleo, la producción y la riqueza, es también territorialmente importante ver en las ciudades. Y finalmente, estamos en una región que es joven y que entre los años 25 y 30, 2025 y 2030, tendremos que la población económicamente activa de América Latina llegue a un pico y tenemos la oportunidad de tener un bono demográfico importante si y solo si toda esta masa humana, este capital humano puede estar vinculado plenamente a los sectores productivos y lamentablemente no es así. Y sobre todo los más jóvenes están ahora desempleados en tasas mucho más elevadas que el resto de la población y tenemos fenómenos como los NINI, que ni estudian ni trabajan, que son 20 millones, de los cuales dos terceras partes son mujeres, de manera que también el tema de género. Son algunos de los elementos que quiero poner sobre la mesa para la discusión y esta tarde pedirles a nuestros distinguidos invitados, a quienes les voy a presentar a continuación, nos puedan hablar sobre los temas de equidad e inclusión, sobre seguridad ciudadana, lo vimos en esta mañana y ayer también, varias menciones al tema de seguridad en la región, lo que es la gestión integral del riesgo, productividad, conectividad y por supuesto, para hacer todo lo que queremos necesitamos dinero, así es que el financiamiento, cómo lo vamos a hacer. Y para empezar quisiera invitar a Aníbal Gaviria, Aníbal Gaviria ha sido el anterior alcalde de Medellín y también el anterior gobernador de Antioquia, quien en su ciudad ha tenido una magnífica experiencia en estos temas de inclusión. Así es que sin más, cedo la palabra a Aníbal y pido a los demás colegas que podamos participar muy activamente, la idea es que seamos un panel donde el diálogo no sea muy fluido. Adelante Aníbal, por favor. Bueno, José, muchas gracias. Un agradecimiento en primer lugar a CAF, al diálogo y a la OEA por la invitación. Y un agradecimiento adicional, que creo que hacemos todos en este panel, un saludo a mis compañeros, por poner el tema de las ciudades como un tema importante. Y yo creo que de alguna manera eso está significando un cambio en la visión y en el rol que tienen que tener las ciudades en organismos multilaterales y en el mundo en general. Yo saludo y felicito esa decisión de CAF y espero que siga profundizándola. Porque de alguna manera, José lo ha dicho, y creo que se ha repetido muchas veces, pero vale volverlo a decir, el mundo es un mundo de ciudades, es un mundo de ciudades cada vez más. Hoy somos 7 mil millones de habitantes y el 50% vive en ciudades, eso nos da 3 mil 500 millones. Pero las proyecciones de las Naciones Unidas es que para el año 2050 vamos a ser 10 mil millones de habitantes y el 75% va a vivir en ciudades. Esto quiere decir que en los próximos 30 años vamos a pasar de 3 mil 500 a 7 mil 500 millones de habitantes en las ciudades, es decir, en 30 años nos vamos más que a duplicar lo que en toda la historia ha avanzado en el crecimiento de las ciudades. Eso significa un enorme reto y al mismo tiempo una gran oportunidad. Porque yo creo que las ciudades son, en cierta manera, la mayor invención del ser humano y son las posibles generadoras de muchas de las más grandes soluciones. Entonces, pasando, digamos, de esa introducción sobre el tema de las ciudades, del cual soy un absoluto convencido y de su rol y la necesidad de su rol cada vez más intenso a nivel mundial, pues avanzo al tema que nos propone José. Yo creo que los dos grandes problemas de América Latina, sin ningún lugar a dudas, y de Colombia en nuestro caso, y de Medellín también, son la desigualdad y la violencia. Somos el territorio más desigual, hemos avanzado pero seguimos siendo, y somos el territorio más violento. Ayer, alguno de los panelistas hablaba de esa cifra dolorosa de las 50 ciudades más violentas del mundo, 42 o 43 están en América Latina. En el caso de Medellín, por ejemplo, que nosotros en la década de los 90 llegamos a tener la tasa más alta de homicidios que ha tenido cualquier ciudad en los últimos 50 años. Esa tasa era de 390 homicidios por 100.000 habitantes. Cuando uno habla de tasas, eso es como muy frío. Pero, imagínense ustedes una ciudad metropolitana como Ciudad de México, que tiene, según los últimos datos, 22 millones de habitantes. Eso, si le ponemos la tasa que Medellín vivió en los 90, da 80.000 homicidios en un año. O, si hablamos de Buenos Aires, metropolitana, don Fernando hablaba de que se acerque allá a los 14 millones de habitantes, significaría, Fernando, 50.000 homicidios en un año en el área metropolitana de Buenos Aires. Eso da una imagen de la, una dimensión de la crisis que vivía Medellín. Y desde el punto de vista de desigualdad, para tocar un medidor, la pobreza extrema en esa época era de 19.4%. No pobreza, pobreza extrema, es decir, miseria, de alguna otra manera. Hacia el año 2015, cuando terminamos en nuestro periodo de gobierno, estas cifras eran totalmente distintas. Encabezamos la lista de la ciudad más violenta por más de 15 años. Ya salimos del número 50, ya salimos de ese ranking. Tenemos 20 homicidios por 100.000 habitantes. Más de un 95% de disminución. Y la pobreza extrema estaba en un 2.8%. Si se sigue al ritmo que veníamos en los últimos cuatro años, para el final del actual gobierno debería haber desaparecido la pobreza extrema. Ese no es el punto de llegada, ni mucho menos. Buenos Aires, Santiago de Chile, tienen tasas de homicidios por debajo de 5, por 100.000 habitantes. Pero lo importante allí, como es el caso de América Latina, que mencionaba el presidente Luis Carranza, es el avance que hemos hecho y el avance que podemos seguir haciendo. Ahora, de ese panorama que de alguna manera presentamos al mundo desde Medellín con orgullo, lo interesante no sería la descripción, sino de alguna manera la fórmula. ¿Cómo lo hicieron? La fórmula. Y todo el mundo nos pregunta por esa fórmula y, como en todos los casos, yo no creo que haya una fórmula mágica. Pero hay unas pistas conceptuales y otras, digamos, más concretas. Voy a tratar de avanzar en esas dos dimensiones. Conceptuales. Sin ningún lugar a dudas, una transformación de esa no se da en un solo gobierno. Eso requiere continuidad. El presidente también lo mencionaba ayer, estabilidad. La fórmula a la que yo me he acercado para describir lo que sucedió, lo que hicimos muchos en Medellín, es varios buenos gobiernos sucesivos sintonizados. Eso es lo que logra una transformación, no un liderazgo único y mesiánico. En ese periodo ha habido diferentes alcaldes, diferentes partidos, diferentes personas, pero se ha mantenido ese hilo conductor. Varios buenos gobiernos sucesivos sintonizados. Continuidad. Y el otro concepto importante es articulación. Porque, al igual que algunas de las ciudades que nos acompañan y muchas otras de las más importantes en América Latina y en cualquier parte del mundo, nosotros no somos únicamente una ciudad, sino que somos áreas metropolitanas en donde conviven varios municipios. Y es la, ahora lo comentábamos con Fernando en el almuerzo, la verdadera realidad es la ciudad. Las ficciones son los municipios. Pero muchas veces esas ficciones políticas interfieren la realidad que significa la ciudad para el ciudadano. Tenemos que buscar fórmulas para articular ese trabajo y de alguna manera nosotros las hemos explorado y hemos avanzado en algunas en Medellín y en su área metropolitana compuesta por otros nueve municipios. Continuidad, estabilidad y articulación, integración para lograr resultados más transformadores. Ahora, habría otros temas, pero para avanzar a aspectos concretos dentro del desarrollo de esos conceptos, vuelvo sobre el tema de la equidad, la desigualdad como el principal problema, porque yo lo uno con la violencia, porque en realidad la violencia es otra forma de desigualdad, tal vez la más aberrante forma de desigualdad. Es la desigualdad en el derecho a la vida. Entonces, para atacar la desigualdad, otra fórmula, porque eso le gusta a la gente, aunque repito, yo no creo que haga fórmulas, sino fundamentalmente trabajo continuo, esfuerzo, hacer la tarea, como se ha mencionado acá. Y esa fórmula es, para nosotros, equidad se escribe con E de educación, E de espacio público y E de empleo. Educación, la gran fórmula sencilla y simple para construir equidad en el ser humano. Y ahí, pues, habría algunos otros aspectos que más específicamente puedo describir en la medida en que vamos desarrollando el panel, pero quiero dejar el tema expuesto, lo cual es absolutamente lógico, la educación, pero no tan lógico cuando se miran los presupuestos y en las decisiones de los gobiernos. Espacio público, el espacio público es el espacio de la igualdad. Allí todos los ciudadanos somos iguales. Y Medellín ha tomado una fórmula simple, sencilla, pero contundente, construir mucho y muy buen espacio público de calidad. Y eso significa parques, y eso significa colegios públicos, significa escuelas públicas, significa uvas, que es una nueva tipología, llamemos, que son unidades de vida articulada, donde integramos espacios culturales, deportivos, comunitarios. Y significa uno muy importante, que para mí es el principal espacio público, y que muchas veces lo dejamos de lado, y es el espacio público de la movilidad. Porque la movilidad, en la movilidad, y cada vez más en nuestras ciudades, pasamos más tiempo. En lo que nosotros llamamos tacos en Medellín, trancones en otras ciudades, donde se pasa la mitad de la vida del ciudadano urbano. Y la mitad de una muy mala vida, con muy mala calidad. Tenemos que buscar que ese tiempo sea menos, y que sea con más calidad en el espacio de la movilidad. Y el otro gran valor del espacio de la movilidad, es que une otros espacios públicos. Y entonces le da acceso al ciudadano al disfrute de esos espacios públicos. Por eso, hemos puesto un énfasis inmenso en la movilidad, con el metro de Medellín, con los metrocables, innovaciones de Medellín, con el tranvía de ruedas neumáticas, innovación de Medellín, con las bicicletas públicas, con MetroPlus, y la integración de diferentes formas en un mismo sistema de transporte público. Y el tercer, el empleo, obviamente, relacionado con los anteriores, en la medida en que avanzamos en mejores niveles de educación, y en la medida en que generamos una plataforma competitiva, más adecuada en la ciudad, pues estamos también posibilitando el tema trascendental, que también el presidente mencionaba ayer, de la productividad y la generación de más empleo y más empleo de buena calidad. Muchas gracias, estimado Aníbal. Pasemos ahora a Daniel Martínez. Daniel Martínez es el intendente de Montevideo en Uruguay. Previamente ha sido ministro de Industria, Energía y Menerías en su país. Y quisiéramos ver, Daniel, desde la perspectiva de Montevideo y en Uruguay, ¿cuáles son estas acciones que está tomando y en experiencia la intendencia para mejorar la cohesión, la integración social en distintos niveles y además incluyendo políticas de género, de inclusión de grupos minoritarios, trabajo con jóvenes y la tecnología, que también tienes mucha experiencia. Alcalde, por favor. Bueno, muy bien. Primero agradecer a CAF y saludar a todas las presentes y presentes. La última parte de la pregunta es tu introducción. ¿Quién va a financiar esto? CAF, gracias a la empresa. Podemos agradecerle todas las transformaciones. Hay que decir, resaltar el papel que ha tenido CAF en todo este proceso. Por lo pronto Uruguay en los últimos años un crecimiento muy importante y que ha contribuido a mucho a lo que estamos hablando, o a lo que estamos reflexionando y tratando de aprender en este diálogo colectivo. Sin duda, Uruguay y Montevideo es un país bien diferente, o sea, tenemos un 94% de urbanización, prácticamente nadie vive en el campo en Uruguay. Tenemos un índice CINI que en los últimos 12 años bajó de 0,45 a 0,38, que es de lo más bajo, si no es el más bajo de América Latina. Tenemos, yo qué sé, 92% de saneamiento en Montevideo, tenemos agua y hidrogía eléctrica, llega a todos los puntos. Y además ha habido un crecimiento del salario real, que me ayuda algún economista, pero en los últimos años va a ser del 40%, muy importante, de una recuperación muy importante. De todas formas, los desafíos son gigantescos, porque el problema de la desigualdad no es solo un problema a lo que uno accede. A mí me pasa que muchas veces, yo siempre trabajé mucho, como se dice en Uruguay, con las patas en el barro, con los pies en el barro, me gusta recorrer, hablar con la gente, por lo menos desde que volví a la política, pasé unos años de actividad como ingeniero en la actividad privada, pero bueno, cuando ganó el presidente Tabaré Vázquez en el 2005, se me acabó mi amor por la ingeniería y tuve que dejarlo, por lo más que la sigo amando, no puedo practicarla. Pero muchas veces me ha pasado que yo he estado en casa de gente que estaba hace 7, 8 años y vive en mejores condiciones, antes trabajaba una persona, la trabajan 3, el salario real aumentó 200, 300%, pero sin embargo los problemas de la inclusión y la igualdad no están solucionados. Porque para ver, o sea, ¿cuál es el verdadero sumum de la democracia? Gente con espíritu crítico e igualdad de punto partida, que cada uno de acuerdo a sus ganas de pelear en la vida puede desarrollar sus sueños, sus ganas de hacer cosas, sin importar otras condicionantes. Sin embargo cuando uno vive en lugares donde todavía hay difícil accesibilidad y cuesta que llegue la ambulancia, hacia el carro, como dicen, en esta parte del mundo de policía, los bomberos, etcétera, cuando los centros educativos están lejos, cuando el transporte público implica que los muchachos se pasen horas y horas arriba de un vehículo para llegar, o cuando la policlínica queda lejos, no estás avanzando, estás solucionando por el crecimiento económico y por una mejor redistribución y oportunidades laborales, solucionando un montón de problemas, pero te falta el verdadero elemento que genera ese verdadero sueño de la máxima democracia que es la igualdad de punto partida. Por eso en una visión estratégica de largo plazo, en un sistema de planificación estratégica, porque no me gusta hablar de un plan, porque una verdadera planificación estratégica implica retroalimentar periódicamente y de acuerdo a las condiciones externas e internas ir modificando para poder avanzar hacia los objetivos de largo plazo, lo que se ha buscado es avanzar en todos estos puntos, desde experiencias, tú mencionabas, en un barrio de Casavalla muy conocido, se hizo una experiencia muy hermosa que buscó atacar muchos de estos puntos, se formó lo que se llama el sacude, y alguien dice, ¿qué quiere decir sacude? No es porque se baile ahí, o que se puede bailar también. Es salud, cultura, deporte. Hay una policlínica que es manejada por la alcaldía, por la intendencia, hay profesores de básquetbol, fútbol, gimnasia, fitness, y lo que sea, pagados por la intendencia. Ahí hay actividades culturales, que por suerte Uruguay es un país de una riqueza cultural increíble, la densidad de teatros y de bibliotecas que tenemos es increíble, y en todos los barrios, pero bueno, se buscó conjugar un lugar en unos sectores y en los barrios de mayor decaecimiento social, dar e integrar a la gente, pero eso no es administrado por la alcaldía. La alcaldía lo que hace es poner los recursos, son los vecinos organizados los que protagonizan y gestionan esta experiencia. Ya estamos ahora licitando la segunda de estas experiencias, y la idea es justamente lograr ir con esas patas que faltan de la verdadera inclusión, para ser parte del sistema realmente y no a medias, y lograr acercarnos a la igualdad del punto de partida, son elementos que estamos trabajando con mucha fuerza. Después vamos por muchos lados, Uruguay tiene, nosotros hemos bajado de un 4,5% de lo que Gaviria llamaba miseria o indigencia, lo hemos bajado de un 0,7, si mal no acuerdo, 0,8, y la pobreza de un 32 a un 8,7 en los últimos 12, 13 años. Pero igual, todavía quedan lugares donde, sobre todo las crisis y las políticas económicas también, pero lo importante es que los hechos determinaron que en la década de 80 y 90, un sector muy importante de la población dejaba de poder pagar los costos de vivir en las áreas consolidadas de la ciudad, en las áreas céntricas, con todos los servicios, con buen transporte público, con saneamiento, con todo, ¡bum!, se fueron bien lejos de la ciudad, en lugares donde no había saneamiento, en aquellos momentos no había energía eléctrica, no había agua potable, no había el transporte público, lo cual genera un problema de contraplanificación urbana descomunal, porque uno que trata, nosotros tenemos un plan de mantenimiento territorial muy firme, muy bueno, que califica a la ciudad en zonas y que aparte las políticas no permiten construir en zonas sin saneamiento, bla, 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 en aquel momento desarticuló absolutamente todo, con lo cual hoy tenemos que dedicar muchos recursos, junto con el Ministerio de Vivienda a nivel nacional, al realojamiento de gente, sobre todo gente que se ha puesto en el margen de los cursos de agua, contaminando los cursos de agua, porque su principal actividad económica es la clasificación de residuos, y clasifican, separan y venden lo útil y desechan hacia el curso de agua lo que no... Por lo tanto, hay un problema de resiliencia, hay un problema de medio ambiente descomunal, y por lo tanto, también le estamos dedicando muchísimos recursos a esto. La infraestructura también, eso mencionaba, hay barrios a los cuales es difícil llegar, entonces, bueno, justamente ahora, en base a un fideicomiso que hicimos, estamos invirtiendo en algunas vías que recorren barrios populares, que tenían una espantosa accesibilidad, haciéndola con doble vías, con bicicenda, con iluminación, con saneamiento, y con también escurrimiento de pluviales, de todo un poco, para también poner la infraestructura al servicio de la integración. Ya hablé de la cultura, que podríamos hablar bastante más, porque la Intendencia, el área que tiene más personal en Montevideo de la Alcaldía es el área cultura. Después, el área, lo que es acondicionamiento, desarrollo ambiental, que implica limpieza y saneamiento, pero el área que tiene más, y está muy bueno, porque la cultura en Uruguay es un elemento de integración social importantísimo, y desarrollamos una política, aparte de tener el Teatro Solís, que es una maravilla, que cumplió 160 años el año pasado, tú lo conoces, bailé junto, bailamos tango, este año, en los 100 años de la cumparsita, que se tocó por primera vez, que la escribió un uruguayo, pero la tocó en Montevideo por primera vez, Firpo, un argentino, junto con el jefe del amigo, de Fernando, con Rodríguez. Mejor olvidemos esa parte, sigamos con la presentación. No bailó muy bien. Quiero anunciarle, en realidad, que hay una sorpresa, después de este panel, le hemos preparado un grupo de tango que está fuera esperando para que denle una demostración. No, no, no me hagan bailar. Aprendí, y Horacio también, aprendió y bailamos juntos. ¿Aprendió? En la puerta, bueno, aprendió, bailo bastante, yo bailé un poco mejor, pero un poco. Bailamos en la puerta del Teatro Solís, pero aparte tenemos una política de llevar la cultura a los barrios, insertarla, e ir nosotros a los barrios a generarla. Y después hay otros temas muy importantes, porque aparte en Montevideo buscamos dos cosas, medir, controlar, evaluar, estamos trabajando mucho con la experiencia de Buenos Aires de tableros de control, pero aparte estamos buscando llevar la tecnología, aprovechando, o sea, metiendo Wi-Fi en las plazas, en más de 200 puntos de la ciudad, y buscando generar oportunidades, o sea, la inclusión también es, y aparte es dar posibilidades, porque aparte tenemos algo muy claro. Hoy la riqueza de una nación y las ciudades tienen un papel determinante, porque buena parte del Producto Bruto Interno se concentra en las ciudades, la riqueza de una nación no son tantos recursos naturales, y bien sabemos los latinoamericanos que muchos países han tenido mucha riqueza de recursos naturales y la han utilizado muy mal, hasta ha sido a veces negativo. La riqueza de una nación hoy es el conocimiento promedio de un pueblo, lo que implica también entender que no podemos generar gigantescas separaciones por un problema de valores, para mí, por lo menos, fundamentales, pero hasta de un punto de vista de desarrollo de la nación, distancias muy grandes entre los sectores sociales, implica que hay un sector social que no accede a las posibilidades de conocimiento, y por lo tanto ese sueño de lograr que todo el mundo y el promedio de conocimiento en una nación sube para competir con mucho más dignidad y tener un lugar mucho más digno en el concierto mundial, se aleja, por lo tanto es fundamental el lograr hacer esto. Tecnológicamente, bueno, estamos haciendo muchísimas cosas que colaboran como esto, la movilidad sin duda es un elemento, hoy ya tenemos el 30% de los semáforos en base a una red inteligente, sistema de gestión de movilidad, ya empezamos y a fin de año terminaremos alcanzando el 70%, lo que implica un 15% menos de tiempo de moverse, de llegar entre los puntos en las horas pico y mucho más en otras horas, pero implica un 60% de abatimiento de muertes y de accidentes con lesiones graves, estamos en una licitación por una red inteligente y lumínica que va a abarcar el 85% en este, la estamos haciendo otra parte por otro lado, pero 85% con LED y es una red inteligente con variaciones desde una computadora desde este centro de gestión global de la intensidad y la luminosidad en los lugares, estamos haciendo esto de las plazas y de los puntos con wifi, estamos armando una red también de sensores de calidad de aire, calidad de agua, ruido de la ciudad, estamos desarrollando con start-up locales... ¿Con jóvenes? Con jóvenes, con jóvenes, sensores para identificar cuán lleno está un contenedor, de forma que los circuitos de recorrida de los camiones levantadores de basura no pasen por los contenedores que no hay necesidad, que están vacíos y a su vez ayudando a start-up, a innovadores y emprendedores jóvenes uruguayos a desarrollar tecnologías. Bueno, estamos por suerte, estamos con muchas ideas, esperemos, y con la copo yo de la CAF, poder seguir avanzando, porque bueno, la idea es hacer una ciudad integrada, una ciudad inteligente, abierta al mundo, de convivencia, donde el espacio público también, muy buena parte de la inversión se está haciendo en el espacio público de calidad, para lograr la integración social y la igualdad social. Bueno, apostando a que Latinoamérica pueda demostrar que podemos ser un territorio no sólo de alegría y de disfrute, sino también de igualdad y desarrollo económico. Maravilloso, Fernando. Y el tema de riqueza visto desde la perspectiva de la educación y el nivel de la calidad del recurso humano en cuanto a su formación y competencias es una idea muy interesante que vale la pena explorarla. El espacio público nuevamente, espacio público y cultura. Pero yo también quisiera pedirle ahora a Fernando Estrafase. Fernando es el secretario general de la Ciudad de Buenos Aires, una ciudad como todos conocemos maravillosa y muy grande en América Latina y además es uno de los fundadores y fue en el pasado director ejecutivo de Cipec, un think tank en Argentina. Previamente también trabajó en los multilaterales, en el Vida, así que es un placer estar aquí con Fernando. Cuéntanos, Fernando, desde la perspectiva de Buenos Aires y tu experiencia, estos temas de inclusión que están trabajando en Villa 31 son unos programas muy interesantes de inclusión efectiva de las personas a la ciudad. Pero más bien, cuéntanos de eso y la conectividad y todo lo que están haciendo a nivel de inclusión en Buenos Aires, por favor. Muchas gracias por la invitación. Yo viví en esta ciudad muchos años, así que siempre es lindo volver a esta, como decía Michael Shifter ayer, tradición washingtoniana de la conferencia de la CAF, que primero la veía desde afuera, después la veía sentada ahí y hoy por primera vez hablo desde acá. Así que siempre es un gran honor. El problema de estos paneles con formato de living es que lo obligan a uno a pensar en las medias que se ponen porque la van a ver todo el mundo. Y después de eso a pensar en lo que uno va a decir. Con Aníbal y Daniel compartimos, tenemos muchísima afinidad conceptual y va mucho más allá de Gardel, que lo compartimos en distintas versiones con Medellín y Montevideo. Pensamos las ciudades como grandes protagonistas de este nuevo desorden mundial. Por eso también la oportunidad, el mérito de la CAF de haber formado este panel. Estuvimos un día y medio tratando de desentrañar cuál es ese nuevo orden. Mientras eso ocurre, las ciudades se están protagonizando. No solamente de manera endógena con los desafíos que cada una tiene en sí misma, sino también proveyendo ese nuevo orden mundial de problemas nuevos. Las ciudades producen tendencias urbanas con impacto global. Piensen si no en la cuestión de las migraciones, los trabajos del futuro, la integración social, como decía Pepe. Tal es así que, de hecho, en ocasión de la presidencia argentina del G20, el año que viene, desde Buenos Aires, justo con París y otras ciudades pertenecientes al G20, impulsamos lo que se ha dado en llamar el Urban 20 Plus. Este espacio que va a reunir a ciudades de países pertenecientes al G20 y otras ciudades de cuyos países no pertenecen al G20, pero son igual de importantes, a mi derecha dos, para discutir temas de agenda urbana con impacto global que luego el presidente Macri, en su condición de presidente del G20, se comprometió, y también en su doble condición de exalcalde, se comprometió a entregar a los presidentes que van a sesionar en Buenos Aires hacia finales de diciembre. El único otro presidente G20 que fue alcalde es Erdogan, de Turquía. Es un lindo dato, quizás no el mejor ejemplo, pero vale la pena contarlo también. Y entre esos grandes temas urbanos con impacto global está, por supuesto, la integración social. Casi todas las ciudades de América Latina y varias del mundo, trabajamos desde hace tiempo en las estrategias de resiliencia. Y generalmente la resiliencia está en el panel de hoy, hace mención a esos fenómenos de carácter disruptivo que ocurren una vez cada tanto, como Irma, que está viniendo, o lo que pasó con Houston hace unos días, y cómo se preparan infraestructuralmente las ciudades frente a esos fenómenos. Pero hay una nueva concepción de la resiliencia de las ciudades, que es la que hace la sostenibilidad de la vida en comunidad. Y ahí la integración social tiene mucho que, que hacer, la integración social hoy amenaza a las ciudades o la desintegración social sin discriminar por nivel de ingreso. Porque lo que eran los barrios más desafiantes de Medellín o el barrio 31 de Buenos Aires, al cual ahora me voy a referir, comparte, por ejemplo, también con San Denisse en París el problema de la integración de las jóvenes de origen musulmán, o en Calé hace mucho tiempo, o en Berlín los 50.000 refugiados que entran todos los años y desafían esa política de vivienda y de convivencia que Berlín tenía. Entonces, la integración social es un fenómeno que hace a la resiliencia de las ciudades, a su sostenibilidad, y también al nuevo orden global que estamos tratando de desentrañar. Y en materia de integración social, efectivamente, Buenos Aires es una ciudad que comparte ese desafío y con una dinámica muy elocuente, bifronte, diría yo. Porque si bien Buenos Aires es la ciudad donde surgieron cuatro de los cinco unicornios de América Latina, esas empresas tecnológicas de más de mil millones de dólares, y estamos muy orgullosos de eso, y claramente se debe a la política de innovación y de capital humano, también hay 250.000 personas, poco menos del 10%, el 8% de los que dormimos en Buenos Aires, porque tenemos 3 millones de habitantes durante el día, que dormimos, pero 6 millones de habitantes durante el día, 250.000 personas que no tienen los mismos derechos, muchos de los cuales están congregados en 5 o 6 de lo que nosotros en Buenos Aires llamamos, o históricamente se conoce como las villas de la ciudad, la más simbólica de las cuales, por tamaño y ubicación, es la Villa 31, ese barrio que ustedes ven probablemente desde la autopista cuando están entrando a una de las zonas más caras de Buenos Aires, a 100 metros del shopping más caro de Buenos Aires. El alcalde de la Reta, ahora que por el vínculo que tenemos con el Gobierno Nacional pudieron traspasarnos las tierras a la ciudad de Buenos Aires, el alcalde de la Reta se propuso trabajar con una visión muy corta, que entra en 6 palabras, que se convierta en un barrio más de la ciudad. Eso supone que quienes allí habitan tengan los mismos derechos en materia de acceso a servicios públicos, las mismas responsabilidades también de tener que pagar por sus terrenos y sus viviendas mejoradas, pero sobre todo algo mucho o igual de importante que las dos cuestiones anteriores, que es que el barrio 31, así es como lo llamamos, y no la Villa 31, se convierte en un espacio público al cual va gente y del cual los vecinos que viven en la 31 también salen a hacer sus cosas. Muy pocos de los que están acá, que anduvieron por Buenos Aires, ¿alguna vez se les ocurrió ir al barrio 31? Seguramente tienen prejuicios de cómo es, porque no lo conocen. El alcalde, entre otras cosas, puso una oficina en el medio del barrio 31 para monitorear desde allí todo el proceso de integración. Decidió también llevar la nueva sede del Ministerio de Educación de la ciudad, donde trabajan aproximadamente 2.000 personas, al centro del barrio 31, y complementar la visión más urbanística de la recuperación de estos barrios, que implica pavimentar, llevar el tendido eléctrico, conectar a todos los servicios, mejorar las casas, con una visión complementaria de desarrollo económico formal de esa zona, que tiene un potencial enorme, desde centros comerciales, restaurantes, lugares por los cuales afuera del barrio 31, todos ustedes pagarían un montón. Por eso a nosotros nos gusta, habiéndonos inspirado muchísimo en el ejemplo de Medellín, hablar de integración urbana como una etapa superior de la urbanización. Porque integración supone que, insisto, un día cada uno de nosotros tengamos una razón para participar de la vida comunitaria del barrio 31, como participamos de muchos otros barrios. Por eso también, un corolario de todo este proceso, es que esa autopista, por la cual hoy van y ven el barrio 31 de lejos, y que separa y fragmenta la vida en un espacio en donde, por definición, no hay espacio público, casi porque se aprovecha para las casas, se convierta en un parque. Y toda la autopista que hoy separa el barrio va a ser un espacio verde que va a multiplicar por 7 el espacio público dedicado a la 31, y entonces llegamos a la conclusión que, en vez de correr la gente que vive abajo de la autopista, vamos a correr la autopista, y eso lo vamos a transformar en un parque. Y la autopista va a ir, si tuviera un mapa se los mostraría, siguiendo la vía del tren por arriba, que está a unos 300 metros. Entonces, la integración social para nosotros en la ciudad es un pilar absoluto de nuestra visión de gobierno. Y el otro lo decía Daniel, la competitividad de muchas de nuestras ciudades, especialmente de la ciudad de Buenos Aires, no se juega en atraer la próxima fábrica de General Electric, pónganle el nombre que ustedes quieran. Se juega en generar las condiciones de talento para que actividades intensivas en conocimiento se lleven adelante en la ciudad. Y cuando digo generar las condiciones de talento, no hablo solamente del complejo universitario, que en Buenos Aires es realmente denso. Tenemos 500.000 estudiantes universitarios en la ciudad, 160.000 de los cuales están en ciencias aplicadas, sino también de generar las condiciones para atraer talento. A la reta, a nuestro alcalde, le gusta decir que nosotros nos tenemos que preocupar por generar las condiciones de vida en la ciudad para que Mark Zuckerberg quiera vivir en Buenos Aires. Atrás de él, algo bueno va a venir. Y efectivamente hoy tenemos 70.000 estudiantes extranjeros estudiando en Buenos Aires, no solo porque la educación es de razonable, buena calidad y gratuita, hermanos de Latinoamérica y de otras latitudes, sino también porque Buenos Aires es una ciudad cool. Y eso también hace a la competitividad de una ciudad. Es cool por su oferta cultural, casi tantos teatros como Londres o New York. Es cool por la calidad del espacio público. Comparto 100% lo que dijeron mis colegas. En el espacio público es en donde se juega la democratización de la calidad de los bienes públicos. Puede haber una persona con un departamento de 1.000 metros cuadrados y otro con uno de 100. Y la diferencia es de 10 veces. Pero si comparten un espacio público de calidad, la diferencia se achica. Y el mejor programa que queremos crear en la ciudad de Buenos Aires, queremos que sea salir a caminar por la calle. Y eso supone, y con esto termino, ocuparse también de las condiciones de seguridad en un sentido mucho más amplio que el aspecto policíaco de la seguridad. Por supuesto, tenemos que trabajar en mejorar la profesionalización, la tecnología y las estrategias de trabajo de nuestras policías. Y podría hablar después de eso. Pero seguridad supone también crear condiciones para un mejor pacto de orden y convivencia en el espacio público. en el cual el Estado tiene una parte del contrato, la parte del orden, si ustedes quieren, pero la sociedad civil también tiene otra que es la parte de la convivencia. Hay una parte de la vida en sociedad en una ciudad que no puede depender exclusivamente del aspecto punitivo del Estado encontrando al que tira un papel, sino esencialmente de que alguien no tire un papel. Y en eso estamos trabajando con un sinnúmero de iniciativas, tratando de generar mejores niveles de convivencia en la ciudad. Y si les parece, voy a parar ahí. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante el tema de la integración, el espacio público. Y quiero resaltar el esfuerzo de crear estos espacios. En las villas, por ejemplo, en una villa o en un barrio, una barriada en Caracas, la densidad por hectárea está sobre los 600 habitantes por hectárea. Mientras que en la zona formal, o pongámosla en Manhattan, en la zona de Manhattan es 300 habitantes por hectárea. Entonces, la importancia del espacio público nuevamente es una forma de devolverles a este importante grupo social un lugar donde el cual puedan disfrutar sin tener que pagar y donde puedan sentirse iguales como todos los que vivimos en una ciudad. Así es que me parece súper interesante. Quisiera pasar ahora con Dani Leipziger. Dani Leipziger, muchos de ustedes lo conocen, es profesor de… Voy a cambiar al inglés, si usted me puede corregir, si me equivoco. Es presidente, es profesor de administración de empresas internacional y el diálogo y el Growth Dialogue y presidente de manejo económico del Banco Mundial de 2004 a 2009. También ha trabajado en cargos ejecutivos de USAID y el Departamento de Estado. Dani, Growth Dialogue promueve una conversación interesante acerca de la productividad desde su perspectiva. ¿Qué es lo que queremos decir con ciudades inteligentes? ¿Cómo son las intervenciones exitosas? Muchas gracias por dejarme hablar en inglés. En América Latina hablo en español y aquí hablo en inglés. Así que muchas gracias por invitarme para este panel. Voy a comenzar desde atrás con las ciudades inteligentes, lo que fue el subtítulo de este programa. Desde nuestra perspectiva hay tres partes de las ciudades inteligentes. Primero, utilizar la tecnología y herramientas más actualizadas. Se debe concentrar su atención en esto. Segundo, hay que incorporar las ciudades en todo lo que se hace, los alcaldes lo saben. Y tercero, hay que tener un gobierno eficaz, porque a fin de cuentas, como has dicho, hay desigualdad de ingresos y también hay desigualdad en cuanto al acceso a los servicios, transporte, vivienda, etcétera. Así que los gobiernos eficaces pueden aprovechar de las tecnologías, pero el problema es que no vale la pena tener sensores si no se responde. Puede haber mapas de calor que indica dónde está la gente viviendo y trabajando, pero si no hay un buen sistema de transporte, no funciona. Así que las ciudades inteligentes tienen estos tres elementos ciudadanos que involucrados, buenas herramientas y buenos servicios. En cuanto a aumentar la productividad de las ciudades, nos interesa esto mucho en Growth Dialogue, porque consideramos que las ciudades son los motores del crecimiento futuro, especialmente las ciudades de tamaño mediano. Así que cómo se pueden convertir en espacios más productivos. Hay muchos aspectos. Yo creo que si uno comienza con la función de gobierno, la administración de la ciudad es muy similar a administrar las ciudades. Hay una serie de cosas que necesitan marchar bien. Si uno se concentra en una sola intervención y no hace los otros 10, las otras 10, pues no va a tener resultado. Nosotros lo miramos desde la estrategia para que la ciudad sea más competitiva y también buena ejecución y políticas que atraen a los ciudadanos y que entregan buenos servicios. Creo yo que hay muchas ciudades que lo hacen bien y algunos están representados aquí en este panel hace 20 años. Solo hablábamos de Curitiba y ahora hablamos, solo hablamos de Medellín. Así que por cierto que están haciendo muchas cosas muy bien. Para mejorar la productividad de las ciudades, existe la función básica de gobierno de servicios. Y luego cómo se pueden hacer que las ciudades sean innovadoras y cómo se puede atraer la innovación o atraer gente. Hay un índice muy interesante que es producido en Washington por un think tank que examina la innovación económica de los estados de este país. Y no hay secreto que los estados del este, en la costa del este, son mucho más productivos y innovadores y atraen más empresas y tienen diferentes factores que llevan a la innovación de los estados o los territorios. Para que las ciudades sean más atractivas y productivas, uno quiere atraer nuevas empresas. Las empresas crean empleos y que aplican la tecnología. Las empresas existentes se sienten cómodos con el mercado que ya tienen y quizás no hacen innovación. Así que para que las ciudades sean competitivas e innovadoras, hace falta atraer estas empresas nuevas, los nuevos empresarios con productividad más alta. Y no es diferente a lo que existe a nivel del gobierno nacional. Son los mismos desafíos, simplemente que es un contexto más pequeño para aplicarlo. Así que las intervenciones son muchas, pero se complementan entre sí. Por eso digo que hace falta hacer muchas cosas bien. Y si uno mira Medellín, hicieron muchas cosas bien, tuvieron incubadoras, participación de los ciudadanos, buenos servicios y tenían un plan de hacia dónde querían ir para ser competitivos. Pues no es astrofísica, pero creo que sí hay interés en las ciudades, ya que hay intereses en los diferentes países. Hay muchos que quieren mantener el status quo y que no quieren invitar a las nuevas empresas. Uno quiere conectarlos a las universidades y hacer todas estas cosas y uno quiere que los ciudadanos participen. Así que tenemos ejemplos maravillosos en el mundo de conectividad digital de los ciudadanos que informan cuando hay una interrupción de servicios y lo que hace falta hacer. Luego, hay que ver si el gobierno o el estado da seguimiento para corregir la situación. Así que hay muchas lecciones a aprender desde América Latina y también de otras ciudades del mundo. Creo yo que las ciudades más exitosas son las en que la estrategia nacional y la estrategia de la ciudad están alineadas. Al igual que dentro de la ciudad uno quiere tener coordinación, uno también quiere que la estrategia de la ciudad esté alineada con la estrategia nacional. Yo trabajé mucho en Corea. Es un país que ha desarrollado muy bien sus ciudades secundarias y entrega servicios de infraestructura a estas ciudades. Y ha sido sumamente exitoso y esto se maneja más o menos para evitar los problemas de las megaciudades. La actividad económica y las personas están muy bien distribuidas en las ciudades secundarias y están participando en la tecnología que quiere utilizar Corea. Cuando se va más allá de los automóviles y el acero, la distribución de la producción es muy diferente en la ciudad de tamaño mediano. Se puede hacer mucho más cuando la ciudad es más pequeña. En cuanto a la actividad económica, si uno considera que necesita tener una ciudad tan grande como Chacarta para ser exitoso, no tiene mérito. Muy interesante. Yo quisiera agregar un poco acerca de su comentario, acerca de la importancia de atraer nuevas empresas y nueva gente que participa en el desarrollo de las ciudades y que traen nuevas ideas. Nuestro último participante, el ministro Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas en Ecuador. Para todo lo que hemos dicho, necesitamos dinero. Y hay un tema interesante que también lo mencionó Dani, y es que necesitamos coherencia y consistencia entre las políticas a nivel del gobierno central y de las ciudades. En el caso de Buenos Aires, tenemos una alineación perfecta de las estrellas. Está la presidencia de la República, la provincia y la intendencia, la alcaldía. Todos están bajo el mismo paraguas y liderazgo político. No necesariamente se ocurre en otros lugares. Así que, ministro, ¿cuál es el rol de un ministerio en un contexto para proveer el financiamiento, para dar línea, para ayudar a las ciudades que son parte del país importante a poder desarrollarse plenamente? Muchas gracias, José. Más allá de que se requiera dinero, no es sólo dinero, es una administración eficiente de recursos que no se limita sólo a lo financiero, sino a lo económico. Y ahí es donde quizás a muchos les surgirá la pregunta de qué hace una persona responsable del manejo macroeconómico de un país hablando sobre las ciudades. Entonces, claro, yo no soy experto en temas de urbanismo, algo entiendo de las acciones que tienen que hacerse en términos de la prestación de servicios básicos en las ciudades y muchos de los elementos tendientes a la generación de bienestar de los ciudadanos. Pero esto es marcado desde la perspectiva de lo que en economía podríamos decir la demanda. Pero qué es lo que sucede desde el lado de la oferta, que es donde están los recursos. Y este no es un tema menor, pero que muchas veces no está en nuestras mentes o no lo comprendemos de manera adecuada. Y eso puede llevar a manejos ineficientes en el caso de la política económica, justamente cuando no se articula de forma conveniente o adecuada con la orientación productiva de las ciudades. José, tú estabas indicando algunas cifras que son muy importantes en el caso de América Latina. El 60 por ciento de la población es urbana, dos tercios de la producción de nuestros países se genera en las ciudades. Y claramente esto nos está diciendo que la economía está en los territorios y los territorios son fundamentalmente las ciudades. Inclusive desde la perspectiva sectorial, quizás sea la agricultura y la pesca, los dos únicos sectores que no van a estar directamente vinculados con las ciudades, aunque sí tendrán enlaces indirectos, pero todos los demás sectores de las economías van a estar en las ciudades. La producción está en las ciudades. Y ahí yo concuerdo con Dani en el sentido de que esa producción de las ciudades y las políticas productivas del lado de la oferta van a tener que alinearse o van a tener que ser consistentes con la política económica global de un país. Y ahí vienen algunos detalles que tienen que tenerse muy en cuenta, que son también debidos a las características productivas particulares que pueden tener las ciudades. Por ejemplo, las ciudades capitales son ciudades que son ciudades burocráticas, donde quizás se asientan cierto tipo de servicios, incluso acudiendo a ciertos términos económicos, tienen ventajas comparativas en términos de la prestación de determinados servicios. Habrá otras ciudades, en el caso de los puertos, que son ciudades más comerciales y su actividad económica, su actividad productiva está muy ligada a esta característica. Y habrá otras ciudades que son fundamentalmente industriales. Entonces, ahí tenemos varios retos en términos de que la política económica de un país se pueda alinear con esas características productivas de las ciudades y se puedan establecer definiciones de política tanto desde la perspectiva nacional como desde la perspectiva de cada una de las ciudades. Es decir, creo yo que es una tarea fundamental de los alcaldes y de quienes están a cargo de la conducción de las ciudades. Definir también líneas en términos de manejo económico tal cual como si fueran los países, como indica Dani, sobre la base de estas características particulares, aprovechando esas ventajas comparativas que pueden tener las ciudades, porque de esa manera se puede profundizar más los esfuerzos para la inclusión de los ciudadanos y esas son políticas redistributivas. Es decir, los ciudadanos que se incluyen en actividades productivas van a poder ganar un salario, van a poder ser parte de la dinámica productiva y la dinámica de distribución al interior de las ciudades. Pero, ¿dónde están los retos en la articulación con una política económica de país, una política macroeconómica? Y es en que muchas veces pueden darse ciertas contradicciones en este manejo económico o en la intencionalidad que se puede dar para impulsar producción tanto desde la instancia del manejo económico nacional como con la instancia del manejo económico de la ciudad o entre las diferentes ciudades. Por ejemplo, un primer nivel de potenciales contradicciones que tiene que resolverse de alguna manera sería en el sentido de que una ciudad industrial o a una ciudad industrial le convengan, por ejemplo, prácticas económicas de orden proteccionista para impulsar esa industria, cuando a la ciudad comercial le interesaría más bien una política de apertura en términos de comercio desde la perspectiva nacional. Entonces, estas posibles contradicciones tendrán que irse resolviendo con compensaciones que tendrán que darse desde la perspectiva nacional para potenciar en la medida de lo posible los elementos que en los que cada ciudad puede tener esas ventajas. Pero también puede haber contradicciones desde la perspectiva nacional a lo que sería el manejo productivo local en las ciudades. Desde una visión también de generación de incentivos de producción, eventualmente con incentivos tributarios en el ámbito nacional, podría contraponerse con prácticas desde las ciudades de imposición de tasas o de impuestos locales a actividades productivas en el afán de que la ciudad requiere recursos financieros para su operación. Es decir, tenemos diversas posibilidades tanto de cooperación como de potenciales contradicciones en el manejo de dos niveles de política económica y es ahí donde se tiene que trabajar de manera muy fuerte. Yo creo que esa es una tarea que está pendiente en América Latina. Quizás en otros países por su forma de organización política puede manejarse de mejor manera este tipo de situaciones, pero en general en América Latina no es algo que está claro, no es algo que hayamos visto y tampoco es que existen muchos estudios que nos puedan llevar a entender esta dimensión del manejo económico, que en definitiva lo que busca es la optimización de los recursos del país y de las ciudades con estos objetivos tanto de producción y fundamentalmente de distribución en términos de alcanzar equidad, en términos de alcanzar una mejor situación para los ciudadanos. Y ahí algo se hace, puedo poner como ejemplo el caso del Ecuador, que se ha dado una situación particular debido a diversas circunstancias, que es quizás un primer paso en este sentido. Los gobiernos subnacionales, especialmente los más grandes, en su dinámica propia, entran ya en el espacio del manejo económico de forma similar a lo que hace un país, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el financiamiento al que acceden muchas veces de los multilaterales. Aquí está la CAF, que ha sido una entidad que ha financiado varios de los proyectos de nuestras ciudades. ¿Y esto qué es lo que implica? Implica obligaciones que entran en el nivel de las obligaciones soberanas que tienen los países con organismos multilaterales y con otro tipo de acreedores. Y es un tema que tiene que manejarse con coordinación, con cuidado, para que puedan ser exitosos todos estos mecanismos de financiamiento, se concreten, las obras que están financiándose y fundamentalmente que esas obras tengan una lógica no sólo de ciudad, sino de país, y por otro lado que se pueda garantizar asimismo el cumplimiento adecuado de esas obligaciones. En el caso del Ecuador nuestra normativa exige que el comité de deuda, que es una instancia a nivel nacional, tenga que aprobar los créditos que se contratan a nivel de los gobiernos subnacionales. Asimismo, la emisión de las garantías soberanas están a cargo de la República frente a las obligaciones que adquieren las entidades subnacionales. Yo creo que estas definiciones normativas en alguna medida nos obligan a que se genere cierta coordinación, a que se genere cierto acoplamiento de las necesidades y del manejo, en este caso financiero, de las ciudades respecto de lo que es el manejo de la política económica a nivel nacional. Es decir, es un espacio que yo creo que todavía tiene que explorarse bastante, que tiene que trabajarse, pero que de hacerlo de forma adecuada y que podamos nosotros sacar conclusiones que nos deben a acciones concretas y efectivas en términos de una mejor coordinación entre el manejo macroeconómico nacional y un manejo desde una visión también económica a nivel local de las ciudades, puede potenciar muchísimo la producción de nuestros países, puede potenciar muchísimo los aspectos redistributivos y puede realmente ser un factor que apoye en términos del uso más eficiente de los recursos nacionales. Muchas gracias, ministro. Me parece interesante y a propósito de la coordinación de políticas macro a nivel nacional con las ciudades, creo que el caso del metro de Quito es un gran ejemplo y es un metro que está financiando CAF donde el partido de gobierno es distinto al partido de la ciudad, de la ciudad capital y sin embargo se ha logrado un esquema que permite el financiamiento en entendido de que este es un bien superior al transporte público de calidad para una ciudad como Quito. Yo creo que nos queda un poco de tiempo, quisiera abrir más bien este rato el panel para algunas preguntas y después de hacer un cierre con cada uno de los colegas. Entonces, adelante, por favor, aquí, si se puede poner de pie, se identifica y nos avisa quién está dirigido a la pregunta, por favor. ¿Qué tal? Soy Alexis Esteves, trabajo en el equipo de Performance Analytics de la ciudad de Portland, Oregon. Así como las ciudades, así como es cierto en el caso de Montevideo y Medellín, la ciudad de Buenos Aires está siendo destacada y ha sido parte de publicaciones recientes por los proyectos, el proyecto integral de resiliencia que mencionó el secretario Strafase, así como el Bus Rapid Transit System y, bueno, múltiples iniciativas. Entre ellas están los compromisos de gobierno del alcalde de la RETA. Nosotros en ciudades en Estados Unidos tenemos mucho acceso a datos y por eso nos resulta fácil a veces generar métricas de performance, monitorear métricas de performance. Ahora, nos cuesta mucho generar el compromiso del tomador de decisión, nos cuesta generar el compromiso del alcalde en nuestro caso en targets, en objetivos sobre algunos de estos. Entonces, mi pregunta es si fue difícil, ¿cómo fue el proceso? Si fue difícil que el alcalde de la RETA se comprometiera con algunos de estos objetivos de gobierno. Gracias. Tomamos otras preguntas y hacemos unas tres o cuatro. A la dama, por favor. Gracias. Mi nombre es Laura Agosta, yo trabajo para AIREX, una organización sin fines de lucro con proyectos internacionales. Mi pregunta es para Aníbal, en realidad. Yo siempre quedé muy impresionada con Medellín, tuve la posibilidad de ir por trabajo con los parques de biblioteca y otras instituciones. La pregunta tiene que ver con el tema del narcotráfico y los jóvenes. Muchas veces este tipo de problemas requieren de un apoyo nacional, federal, pero mi pregunta es, en la ciudad, ¿qué políticas efectivas, no punitivas, como un poco lo que decía Fernando, sino más bien de prevención, protección, han sido las más efectivas en relación a estas tres E que usted mencionaba y el narcotráfico, el fragilo de la droga entre los jóvenes? Muchas gracias Laura. Otra pregunta, por acá por favor, la segunda fila en la parte delantera. Buenas tardes, mi nombre es Dayana Alvira, trabajo para The Advocacy Project, pero la pregunta es a nombre personal. Para todos los panelistas en general, ¿cuáles son las barreras principales que encuentran en la coordinación nación-territorio en el momento de hacer esa coordinación de las políticas de la ciudad y el Estado? Muchas gracias. Una última pregunta acá, por favor, en la cuarta fila. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Edrijas, coordinador de Primera Justicia en el Estado de Zulia, Venezuela. Con respecto a la creación de ciudades inteligentes, por supuesto que se tiene que tomar en cuenta la recreación de la ciudadanía y la participación de la misma. Primero, ¿cómo se puede incentivar o una participación teniendo en cuenta la inseguridad tan alta que hay en Venezuela? Y segundo, ¿qué es la mejor opción para la recreación? Y la segunda pregunta va dirigida a Aníbal Caviria, que es con respecto, yo trabajé en la alcaldía de Sucre, lo que es Petare, y quería saber qué tan efectivas fueron los 10 millones de pesos, creo que costó las escaleras mecánicas para la zona de independencia, qué tan efectivos, cuáles fueron los resultados y cuáles son los objetivos a ver a un futuro con respecto a eso. Muchísimas gracias. Gracias. Hacemos una pausa y comenzamos, Cristás, primero por la pregunta general para todo el mundo, ¿cuáles son las barreras Nación-Territorio? ¿Cuáles son las principales barreras de trabajo de Nación-Territorio? Por favor. Podría retirarme porque yo tomo el avión dentro de una hora y media. Dices tu minuto y te excusamos con mucho gusto. ¿No sea Miami? No, 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 justamente no. Voy para el norte, no pasa nada. Si algo que Irma acelere y me agarre para el norte. No, sinceramente, el saludo a todo el mundo, es más que interesante, tengo la oportunidad de conocer toda la ciudad que está acá en mención. Estoy empezando a configurar un Ruta N porque la verdad que Ruta N es un espacio de emprendedurismo, de formación de startup y eso que la verdad que va en el sentido estratégico de generación de masa crítica de conocimiento y talento. Y creo que estas cosas son las que nos permiten conocernos, entendernos. Siempre, después, todo es un traje a medida, ¿no? Tampoco uno puede trasladar linealmente porque cada país tiene su cultura, sus características, pero la verdad, muy agradecido haber podido participar en este Manel, haberlos escuchado a los destacados colegas, espero haberlos aburridos y pido disculpas pero corro riesgo de perder el avión. Si no, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, por favor. Seguimos entonces, por favor, con la… vamos a dejar al final a Aníbal que tiene dos preguntas. Empezamos. Dani, por favor, ¿cuáles son las barreras a la mejor coordinación entre la ciudad y el gobierno nacional? Bueno, yo creo que comenzaría donde terminó el ministro, en cuanto a la mala alineación, hay un nivel intermedio entre las ciudades y los gobiernos nacionales, podrían ser las provincias o los estados o como se llaman estos territorios y creo que es más común que esas barreras o mala alineación causa daño al desarrollo de las ciudades. yo conozco más la situación de Argentina que en otros países, pero con todo respeto, yo diría que Buenos Aires a lo mejor no es un buen ejemplo, pero hay otras provincias en donde la barrera política está a nivel provincial. no es que la ciudad sabe hacia dónde quiere ir, el gobierno nacional también, pero a nivel de la provincia hay problemas políticos, es complicado y a veces no hay buena coordinación en ese nivel. Uno puede examinar los mecanismos fiduciarios de Argentina por un ejemplo, otra barrera, creo yo, que es cuando uno llega al desarrollo de una zona metropolitana, uno va más allá de ciertas fronteras. Tenemos este problema aquí en Washington porque no se puede asignar recursos correctamente para mantener el sistema de metro porque funciona en tres jurisdicciones y en tres territorios y las soluciones son siempre parciales. Creo que Colombia para bien o para mal lo ha hecho razonablemente bien. No sé si eso está en función de tener el DNP o algún tipo de función de planificación que funciona, no sabemos si funciona o no, pero destaca en el caso de América Latina por haber tenido un historial donde se ha podido realizar ese tipo de trabajo. Ha habido una desectorialización en Colombia pero parecería que esta ha sido bien manejada. Las barreras pues son más bien de índole política y estas impiden que se pueda llegar a lo que vendría a ser una solución inteligente y económica mejor. En términos positivos, desde la perspectiva del gobierno central, ¿cómo incentivar una mejor comunicación, trabajo, relación con los gobiernos seccionales o municipales? Bueno, fundamentalmente es eso, es decir, mientras haya un diálogo se puede mejorar esta coordinación, pero también de alguna manera plantando esta idea de que es necesaria la coordinación en este espacio de impulso productivo, porque si hay algunas dimensiones de coordinación que se da entre el Estado y las ciudades, pero no necesariamente es una coordinación que entra desde esta perspectiva que estamos planteando acá y la idea de generar una conciencia de que es necesaria esta coordinación es un primer paso. Ahora, ciertamente hay barreras políticas, en eso estoy de acuerdo y también estas barreras políticas dependen ahí de cómo es cada país, de cómo está definida su estructura política e institucional y también cómo están dadas las diversas fuerzas políticas. Entonces, esto de que es necesario hacer los trajes a la medida, yo estoy totalmente de acuerdo buscando las coordinaciones que se requieran en los niveles que sean necesarios, pero es un ejercicio que es dinámico, que puede ir cambiando también con el tiempo y con las circunstancias y tenemos que tener conciencia de que tenemos que trabajar sobre la base de una situación que no es estática en el tiempo. Muchas gracias, ministro, y agradecer sobre todo la disposición de trabajar en un panel de ciudades pero que creo que finalmente los ministros de finanzas y aquí tenemos varios que han sido ministros de finanzas o han trabajado en el ministerio son los que toman las decisiones de qué, cómo se invierte y cómo se distribuyen los recursos. De manera que agradecemos la presencia que nos haya acompañado esta tarde aquí. Fernando, además de las preguntas generales hubieron preguntas directas sobre Buenos Aires así es que pediría que por favor nos puedas. Bueno, lo más corto posible. Muchas gracias. La democracia tiene por un lado una fase contractualista básica que es la relación entre representantes y representados y la posibilidad de que la mayoría elija a quienes los representan y ese fue el drama del panel anterior. Pero tiene otra parte que es la del delivery, la de entregar bienes públicos que se espera de un gobierno y ese es el partido de las ciudades. Ahí es donde las ciudades protagonizan y los alcaldes terminan siendo reelectos o no en la medida que cumplan con ese delivery. Nuestro alcalde es un obsesivo por un encuentro una mejor palabra de medir lo que hacemos y también de comprometerse frente a los vecinos por aquello que se propone lograr. Entonces, en vez de hacer una explicación larga les propongo que entren a buenosaires.gov.ar barra compromisos de gobierno y ahí van a encontrar 50 compromisos de gobierno estructurados en 4 grandes ejes integración social ciudad a escala humana disfruta y convivencia y creatividad e innovación que recorren muchas de las políticas que yo describí antes en los cuales el alcalde se compromete con un target específico monitoreable por lo que dura su mandato y cómo debiera ser la trayectoria de cumplimiento y que periódicamente genera información para que cualquier vecino pueda acceder y ver cómo vamos y además cada 6 meses él hace una rendición de cuentas públicas sobre cada uno de esos compromisos es un ejercicio intenso en data analytics y también en accountability y sobre la desalineación claramente es un fenómeno que no respeta ni hemisferios ni orientación ideológica ni niveles de ingreso sino fíjense lo que pasa aquí en Estados Unidos entre el presidente Trump y algunos gobernadores en relación al acuerdo de París cuando el presidente dijo Estados Unidos se retira y otros gobernadores dijeron nosotros nos quedamos o lo que pasa entre el gobernador entre el presidente Trump y el alcalde de Chicago que está por intervenirle la ciudad al estilo de designated survivor así que es un fenómeno que padecemos todos los países muchas gracias Fernando Aníbal por favor las últimas palabras hubieron varias preguntas primero tal vez la pregunta general acerca de las barreras en la relación nación-ciudad yo creo que yo las dividiría a unas barreras políticas pero en el sentido grande de la palabra es decir las obligaciones políticas que tiene la nación y la ciudad a veces tienen ciertos conflictos naturales como lo decía el ministro Carlos y eso yo creo que hay que dialogarlo y hay que buscar una forma de hacerlas coincidir pero hay otras barreras que son las barreras yo llamaría politiqueras que son las barreras cuando un presidente es de un partido claramente y un alcalde es de otro partido y simple y llanamente se digamos se lucha por imponer la agenda de uno sobre otro y eso trae pues un gran perjuicio para la ciudad y para la nación también para mirarlo desde el punto de vista tratar de no describirlo únicamente sino de mirarlo desde el punto de vista propositivo yo diría que un elemento trascendental en mi concepto para tratar de disminuir esas tensiones politiqueras y también las políticas en el sentido grande son organismos como CAF que pueden y también creo que esto lo uno con el tema que se preguntó desde el principio de la financiación pero también lo uno de alguna forma con mi concepto trascendental de estabilidad y de continuidad yo creo que en esos elementos alineación planeación financiación y estabilidad CAF y otros organismos multilaterales tienen una trascendental tarea porque tienen la posibilidad de pensar y de trabajar en el largo plazo con las ciudades y con los estados acompañar esos planes de largo plazo financiar esos planes de largo plazo y disminuir y evitar al máximo esas faltas de alineación esos conflictos politiqueros y aún los cambios normales de periodo por ejemplo en el caso de Colombia cuatro años de los alcaldes sin reelección entonces ahí haría una invitación y tal vez una sugerencia que puede ser un poco disruptiva que he tenido la oportunidad de comentarle en varias ocasiones a mi gran amigo Pepe y es ¿por qué no CAF rompe el esquema y busca además de ser un banco de naciones ser un banco de ciudades pero combinando tal vez las dos cosas a mí me gustaría ver en el futuro en el directorio de CAF alcaldes para que esté la posición allí de los alcaldes al lado de las naciones me gustaría ver en el capital capital de ciudades que tienen la fuerza y la capacidad de estar allí es que si uno mira Latinoamérica 28 países 22 de esos países son más pequeños que México perdón que Ciudad de México solo 6 países de América Latina por decirlo de alguna manera Ciudad de México es el séptimo país más grande de América Latina y así sucesivamente si usted coge ciudades como Buenos Aires Lima la misma Bogotá Rio de Janeiro Sao Paulo el siguiente tema el de Laura esa pregunta Laura me da la oportunidad de hacer un comentario que creo que se junta con algunos que se hicieron en otros paneles y es el narcotráfico yo he hecho una campaña seguramente no he podido ser más convincente pero de que le quitemos ese nombre a ese problema porque es que con ese nombre nos pusieron a nosotros entre otros Colombia y algunos otros países el San Benito pero resulta que ese no es el problema del narcotráfico para mí es el problema de la cadena de crimen de las drogas ilícitas en donde hay narcoconsumo en donde hay narcoprecursores en donde hay narcofinanciación en donde hay narcotráfico y en donde hay narcocultivos por lo menos cinco eslabones de esa cadena pero resulta que todo el mundo dice que narcotráfico y nosotros mismos nos acostumbramos a llamarla así y entonces que pasa con los narcofinanciadores y los países que los tienen y que los permiten y que pasa con el narcoconsumo que es el inicio de todo el ciclo el final que inicia todo el ciclo pero haciendo esa observación para ser más corresponsables con un problema global yo diría que el problema del narcotráfico y de los otros enlabones y del narcoconsumo y de los narcóticos en nuestra ciudad indudablemente y en América Latina es uno de los más potenciadores de todos los otros problemas que se alimentan de la desigualdad y tiene que ver la gravedad en nuestra ciudad tiene que ver con y tal vez en América Latina también con nuestra mayor riqueza con lo más extraordinario que para mí tiene Medellín y es que somos una ciudad joven impresionantemente joven llena de la energía de los jóvenes y entonces ¿qué hace un joven por lo menos para decirlo fácil sin oportunidad de educación y sin oportunidad de empleo? A ese joven a esos miles a esos millones de jóvenes los tiramos al abismo de la droga y del delito es un problema de otros aspectos pero yo me focalizo en oportunidades y las dos grandes oportunidades son estudie y trabajo entonces nuestro gran esfuerzo ha estado allí para sacar a esos jóvenes del camino oscuro de la muerte de la delincuencia de la droga y llevarlos al camino virtuoso de la educación y por eso por allí al trabajo solo para combinar algunos temas de los que he mencionado por ejemplo uno de los puntos ya de esa estrategia es construimos ciudadelas educativas que son nuevas ciudadelas universitarias nuevos campos universitarios públicos uno de los más simbólicos que estamos construyendo se inició en mi gobierno y continúa en este actual lo llamamos la ciudadela universitaria del arte y la cultura pero para resumirlo lo bonito es que esa ciudadela está en lo que antes fue una cárcel por 100 años la cárcel de mujeres de Medellín 100 años funcionó como tal la tumbamos y estamos construyendo allí una ciudadela educativa eso es la combinación del tema de educación como oportunidad y espacio público de calidad que tal todos los vecinos de esa comuna que llamando un poco como la 31 de la comuna 13 casualmente los números cambiados que era la más violenta de la historia de Medellín ahí es donde construimos esta ciudadela y para terminar con la pregunta de las escaleras eléctricas yo no sé las escaleras eléctricas se iniciaron en el gobierno anterior al mío yo las tuve el placer de terminarlas yo no sé habrá estudios y ojalá se hagan muchos estudios de algunas de las innovaciones urbanas y de los elementos que han convertido a Medellín un poco como en un laboratorio de innovaciones urbanas por ejemplo los metrocables o las escaleras eléctricas se deben hacer estudios para analizar mejor y más seriamente sus implicaciones yo no sé un estudio econométrico si da positivo pero el contexto de la inversión y de su significado si lo da esas escaleras eléctricas están en la comuna 13 también y entonces lo que han producido es una transformación de todo ese entorno que era un entorno supremamente violento obviamente tienen un sentido y es que Medellín esa parte de Medellín que era una montaña muy pendiente y todos los ciudadanos que vivían allí pues tenían que subir como 500 escalas con lo que puede representar eso para una madre con un niño de brazos o para un adulto mayor con algún mercado hoy lo hacen y eso es equidad hoy se conectan y eso es equidad pero además eso ha producido una gran transformación del entorno porque se ha vuelto alguien podrá decir que eso es superficial pero se ha vuelto un lugar turístico uno de los sitios que visitan los habitantes de otras partes de Medellín de otros países y de otras ciudades de Colombia y entonces ahí que se produce un tema de orgullo y de identidad ya esos ciudadanos que antes no existían ahora existen en mi conclusión es si usted mira los diferentes elementos esa como algunas otras inversiones vistas desde ese punto de vista integral ha sido benéfica en el conjunto de la ciudad muchísimas gracias alcalde yo quisiera pedir a todos los presentes un aplauso creo que ha sido una muy buena participación y con eso también quiero aprovechar para agradecer al diálogo interamericano a la OEA y como CAF también agradecer a todos ustedes y declarar cerrada esta 21 conferencia CAF aquí en Washington que ha sido muy interesante hemos hablado del nuevo orden en América Latina como se incluye Trump varias veces mencionado desde distintas perspectivas y sus políticas regionales vimos también que pasó con América Latina después del boom los temas de corrupción el ciclo político que además fue tremendamente activo y finalmente el tema de ciudadanos así que gracias a todos y esperamos verlos el próximo año bueno ahí escuchábamos las conclusiones de la última sesión la sexta sesión y la última sesión de esta conferencia de la CAF que se está llevando a cabo en la ciudad de Washington el último día de esta gran conferencia con este foro que estaba dedicado al futuro de las ciudades cómo hacerlas más sostenibles más inteligentes más viables para los ciudadanos y algunas cifras son importantes de mencionar que se tocaron en este último foro José Carranza vicepresidente de desarrollo de CAF señalaba que el 80% de los ciudadanos de América Latina viven en ciudades 25% viven sin embargo en las zonas más pobres en lo que se conoce como barriadas en América Latina en los últimos 15 años América Latina ha logrado reducir la pobreza y la desigualdad pero todavía permanece la exclusión en buena parte de nuestra región y eso se refleja precisamente en las ciudades latinoamericanas en las ciudades también se genera el 67% del producto bruto interno hay gran desempleo por supuesto también hay 20 millones de ciudadanos latinoamericanos que viven en las ciudades que no tienen trabajo y que tampoco estudian los que se conocen como los Nini no trabajan no estudian América Latina es un continente de gente muy joven señalaba el vicepresidente de desarrollo para CAF José Carrera que mencionaba estas cifras y por supuesto también se planteó en la conversación uno de los retos más importantes que es la problemática de la seguridad ciudadana América Latina todavía tiene un récord bastante complicado 42 de las 43 ciudades más violentas a nivel mundial están en América Latina es una de las tareas pendientes para los alcaldes pero también hay algunos ejemplos exitosos que han logrado tener algunos avances por ejemplo Medellín es una de estas ciudades y el alcalde o exalcalde de Medellín Colombia Aníbal Gaviria que era uno de los panelistas en este foro hablaba de cómo se logró este éxito en Medellín y dijo que uno una de las claves del éxito para los esfuerzos que alcanzó Medellín en tener más integración y mejorar su ciudad fue la continuidad de políticas públicas que han ido más allá de un gobierno para que Medellín avance y sea hoy una ciudad de ejemplo después de que fue una de las ciudades más abatidas por el crimen organizado otro ejemplo muy positivo el de Montevideo en donde también su alcalde el señor Daniel Martínez alcalde de Montevideo en Uruguay hablaba de cómo se habían generado una serie de medidas en Montevideo para hacer más espacios públicos para acercar a la gente a la cultura para promover la integración social y en otra parte que también fue importante dentro de la conferencia se habló de la necesidad de crear resiliencia se habló de este fenómeno de crear estrategias de resiliencia es decir cómo preparar a las ciudades para reducir no solamente la pobreza sino otros desafíos que se plantean Fernando Estrafase Secretario General de Buenos Aires que estaba presente en este foro habló sobre este tema y dijo que es momento de generar actividades ciudades de conocimiento centros de conocimiento y también por supuesto a la necesidad de combatir la delincuencia y cómo hacer que las ciudades en América Latina sean ciudades más seguras sin duda temas muy interesantes que van a ser abordados más adelante por CAF cuando se lleve a cabo la conferencia sobre ciudades sostenibles en Lima Perú en noviembre pero por lo menos hemos tenido en esta oportunidad la ocasión de escuchar cifras de conocer un poco la visión de los estrategas de los expertos que trabajan en políticas públicas para hacer que nuestras ciudades en América Latina sean mejores ha sido un placer acompañarlos en esta transmisión desde el hotel de Mayflower en Washington para la transmisión de la vigésima primera conferencia anual de CAF acompañada junto con el diálogo interamericano y la organización de Estados Americanos desde Washington me despido soy María Luisa Rosel ha sido un placer de la vigésima